Aplausos 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 piensa un poco lo que digo por tu piel, lo importante es la rosa, lo importante, la rosa, lo importante es la rosa de mí, tú te viste amanecer en un mundo de pasiones, donde ya no hay ilusiones, ni hay fe, tú que nunca has de tener, porque el rico no valora, tú que sufres, tú que lloras, oyeme, le importa, sé la voz, sé la importar, sé la voz, sé la importar, sé la voz, sé la broma, tú que escuchas mi canción y sonríes con desprecio, como si yo fuera un necio, chalata, no te bucles ya verás, cuando acabes tu camino, al final también conmigo cantarás lo importante es la rosa, lo importante, es la rosa, lo importante, es la rosa, lo importante, que la rosa, lo importante, es la rosa, lo importante, es la rosa, lo importante, en las La voz es tu amor, no importa lo que es la rosa, lo importante, es la rosa, lo importante. La voz es tu amor, no importa lo que es la rosa, lo importante. Las voces de la canción esa de Mecano, ¿no? De la rosa. Sí, sí, la famosa canción de Mecano, la rumba de la rosa. Y al final has desembarcado en esto que está muy bien, me gusta mucho tu canción. Muchísimas gracias. Y esta versión de ese tema, siempre, eterno, que es la rosa es lo importante, de Gilbert Bécot, que él hace con tanto gusto y también... ¿Qué queréis? Es que ya sabía yo. ¿Pero qué queréis? ¿Que quieren subir? ¿No? Si ya sabía yo que me quitaban, no tienen bastante con ser jóvenes y estar como están de bien... Tener a Antonio en el programa... Besante, ya hemos visto que querías quedarte solo con él. Es que yo lo besé antes. No me digan ustedes, les avisamos al principio, si es que da gusto tener a Antonio Carbonell en el programa. Me están diciendo todo, es que sé que sin micro no se me escucha y es que me pongo nerviosa de tener a Antonio Carbonell aquí. ¿Qué son los nervios? Antonio, un placer. Un placer para... Y nada, mucha alegría de estar aquí con vosotras. Tú y yo nos conocimos en una fiesta, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Y prometías mucho entonces, sí, señor. La niña quiere ligar y se casó, todavía no hace una semana que se ha casado y ya quiere ligar. Antonio, enhorabuena por todo tu éxito. Un aplauso muy fuerte y ellas que le den un beso, ¿qué le vamos a hacer? Muchísimas gracias. Otro más. Otro más. Alegría. Un aplauso muy fuerte y lleno de color. Nos abre un mundo deslumbrante, de música, arte y humor. Pasa la vida con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida, nuestro programa a gozarla en vivo. Hoy te convina. Pasa la vida, pasa la vida. Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida, con su ideal cortejo de ilusiones. Pasa la vida. Pasa la vida, nuestro programa a gozarla en vivo. Hoy te convida. Nuestro programa a gozarla en vivo. Hoy te convida. Pasa la vida, el sueño mágico y cambiante, de un tiempo lleno de color. Nos abre un mundo deslumbrante, de música, arte y humor. Pasa la vida, el sueño mágico y cambiante, de un tiempo lleno de color.